Amigos, en este momento el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ofrece declaraciones en la sede del Ministerio Público. Vamos a escuchar. Buenas tardes a todos ustedes. La mañana de hoy vamos a presentar dentro del avance que el Ministerio Público de Venezuela lleva nuevas acciones judiciales en esta digna y gallarda batalla que hemos iniciado a partir del mes de agosto. Del año pasado, en la lucha por la justicia en contra de cualquier irregularidad que atente contra el patrimonio nacional. En este caso hemos judicializado un nuevo hallazgo que tiene que ver con la presunta o el presunto tráfico ilegal de combustible venezolano. Un hecho sumamente grave que pudiera tener implicaciones más allá de las detenciones que hemos hoy o vamos a anunciar donde pudieran estar involucrados tal vez gerentes de PDVSA. Me estoy refiriendo concretamente, dicho esto, a que en el pasado 23 de enero, ante una denuncia formal recibida por el Ministerio Público, iniciamos una investigación en el terminal de almacenamiento y embarque de Guaraguago en Puerto la Cruz. Debido a la presencia sospechosa de dos buques tanqueros de bandera extranjera que se disponían a cargar crudo y diésel en condiciones irregulares. Al realizar la inspección en ambos buques de bandera, en este caso pudiera ser simulada, pero es lo que allí en la inspección se verificó, y vamos a ver si efectivamente corresponde, era de bandera griega New Sifnos, que pretendía cargar la cantidad de 300.000 barriles de crudo. Su capitán presentó documentación para la carga por un año de 1.5.300.000 barriles de crudo. Su capitán presentó, repito, esa documentación, ¿verdad?, de manera totalmente falsa. Es decir, pudimos determinar que la misma documentación falsificó no solo firma de un alto gerente de la industria petrolera, sino que todo el documento en sí era de testimonio irregular, donde se violó todo procedimiento jurídico. Quiero destacar igualmente que mientras se hicieron estas labores, se estaban realizando estas labores preliminares de investigación, se pudo conocer que otro buque tanquero de nombre este Nahueco Caterin Corrado, de bandera de Bahamas, presuntamente, se encontraba en el puerto para cargar, para cargar adicionalmente, y esta pudiera ser una cifra también simulada, 30.000 barriles de diésel, obviamente, llamó mucho la atención, puesto que un tanquero de esa magnitud, para cargar una cifra tan pequeña, evidentemente, estábamos ante la presencia de otro hecho, paralelamente al que denuncié anteriormente, irregular. Se realizó una inspección al mismo, y el capitán, en este caso, de la embarcación, entregó una documentación sobre una compra de diésel por el orden de, nada más y nada menos que los 5 millones de galones diésel D2, que le despacharía PDVSA a una empresa intermediaria. Al corroborarse, en este segundo buque, los documentos, se determinó que también eran falsos. De los documentos de la investigación se desprende, que la empresa Manta Internacional, mediante sus representantes en Venezuela, Carlos Smith Pérez, y otro que estábamos por identificar, negociaron con la empresa Latino Oil, representada por Uckbor, Modestus, Amiachi, una supuesta carga de 5 millones de galones de diésel D2, para ser entregada a la empresa Vanguardia Energy, por parte de PDVSA, también con documentación falsa, que iba a ser cargada en el buque Estenahueco Caterina Corrado. Esta documentación falsificada, tiene las mismas características de la suministrada por el buque New Sifno, por lo que la hipótesis que tenemos es que la empresa Manta Internacional y Latino Oil están también relacionadas con este caso. Hemos hecho un estimado del daño patrimonial que evitamos a través de esta judicialización y que pudo haber sido inminente de materializarse estos hechos. En tal sentido, tanto el embarque de crudo y el combustible, con ambos documentos falsos, pudo haberle causado una pérdida patrimonial a la República de aproximadamente 48 millones de dólares. Repito que fue evitado a través de esta investigación, de la pronta actuación del Ministerio Público y del órgano auxiliar que en esta investigación nos acompaña, que es el DGCIN. En tal sentido, el Ministerio Público solicitó al Tribunal V de primera instancia de funciones de control de la circuncusión penal del Estado de Anzuategui, se librarán las órdenes de aprehensión respectivas. En contra, por ahora, de los ciudadanos, Uckbor Modestus Amaechi, director de la empresa Latino Oil, quien en este momento se encuentra prófugo de la justicia. Y Carlos Emil Pérez Gil, director de la empresa Manta Internacional, que ya está detenido a la orden de los tribunales de la República. En este sentido, el Ministerio Público ha precalificado los delitos de asociación para delinquir, falsificación de sello público, forjamiento de documento público y uso de documento público forjado, concertación o defraudación de funcionarios en contrato con empresa petrolera u otra operación en acuerdo con funcionarios bajo promesa de beneficio o lucro y contrabando de extracción agravado en modalidad de comercio de combustible en territorio nacional. De esto se desprende, obviamente, de que este tipo de embarque de crudo y combustible con documentación falsa pudiera haber estado operando, y es lo que vamos a establecer como tesis de investigación desde hace tiempo y que se utilizó con complicidad interna, es lo que estamos evaluando con funcionarios de PDVSA. Es la segunda fase de la investigación. Por lo tanto, no se desestima por parte de este Ministerio Público que se produzcan nuevas detenciones en razón de una posible complicidad interna dentro de PDVSA y otros organismos nacionales. ¿Qué concluye esto que estoy aquí narrando? En primer lugar, la voluntad férrea, la voluntad institucional del Ministerio Público, del nuevo Ministerio Público, del Estado venezolano, de los poderes públicos nacionales, de no permitir más impunidad en acciones como esta. Pareciera que no han bastado para algunos las más de 80 aprehenciones instruidas por el Ministerio Público y acordadas por los tribunales en contra de funcionarios, un grupo minoritario y bochornoso que dentro de PDVSA se dedicaron a la corrupción, a la delincuencia organizada, concertados con empresarios inescrupulosos, hoy prófugos de la justicia, algunos de ellos, viviendo cómodamente en Miami, habiéndole causado estos daños a la República y pretenden o creen que pueden seguir impunemente haciendo estas actividades en contra del patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, nuevamente, a un poco más de cinco meses de estar nosotros en la titularidad del Ministerio Público, ratificamos ante el país nuestra expresa voluntad, acompañado por el Estado Democrático de Venezuela, de seguir luchando en contra de este flagelo de la corrupción a cualquier nivel y sancionar a los responsables y lograr no solo las incautaciones respectivas, porque estos, por ejemplo, estos dos buques quedan a la orden del Ministerio Público, quedan a la orden del Estado venezolano. Hasta tanto, se aclara esta situación que ya de por sí, con los indicios de la falsificación de documentos, de la falsificación de firmas de un alto gerente de la industria petrolera, revela el dolo, la premeditación de delinquir a niveles realmente reprochables. Aprovecho igualmente la oportunidad, en razón de un pronunciamiento público hecho por la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre temas inherentes a casos que lleva el Ministerio Público, en este caso, y tribunales de Venezuela, expresar lo siguiente. En primer lugar, debo recordar que la Corte Penal Internacional y sus instancias actúan de manera complementaria cuando en un Estado, en una República, en un Estado aparte, los casos que pudieran ser evaluados en un examen periódico no hayan sido judicializados, no hayan sido investigados, no hayan tenido una documentación que, como consecuencia, lleve a que existan, uno, apertura de investigación, dos, detenciones, imputaciones y acusaciones respectivas. En el caso por el cual se ha pronunciado la ciudadana fiscal de la Corte Penal Internacional, debo decir que su información pudiera parecer no solo sesgada, sino que no ha tenido, en el caso que nos ocupa, la oportunidad de ni siquiera comunicarse para solicitarle a este Ministerio Público información sobre la judicialización o no de los casos al cual hace referencia que tiene que ver con los lamentables sucesos de abril a junio del año 2017. En ese sentido, debo decir que este nuevo Ministerio Público, a diferencia del anterior, que no judicializó casos, que no atendió a las víctimas, que no hizo ningún tipo de pronunciamiento para evitar la violencia, como se refiere incluso de funcionarios policiales y de civiles armados. Fíjense que la propia fiscal de la Corte Penal Internacional ha tenido que reconocer que actuaron civiles armados y que llegaron a matar a funcionarios policiales. Lo reconoció la fiscal de la Corte Penal Internacional. En ese sentido, este nuevo Ministerio Público tiene suficiente documentación de hecho y de derecho que revela efectivamente que los casos los hemos atendido coordinadamente con la Defensoría del Pueblo y los Tribunales de la República, donde han habido informes minuciosos sobre el Estado de los mismos, donde muchos de esos casos no solamente han tenido imputación, sino acusación por parte de este nuevo Ministerio Público a partir, repito, de agosto a la fecha, y que estamos dispuestos a demostrar y a mostrar, cuando así se nos requiera, cada uno de esos argumentos, donde de entrada vamos a decir que hubo una expresa prohibición, incluso anunciada por el Jefe de Estado, Presidente Nicolás Maduro, y apoyada por todos los poderes públicos nacionales, de que no se hiciera uso de armas de fuego para dispersar manifestaciones. Aquel funcionario policial o militar que de manera individual haya cometido el lamentable hecho de violar el derecho a la vida o la integridad de algún ciudadano, sabrá que bajo nuestra presencia, no solamente del Ministerio Público, sino de los demás órganos de justicia de este país, no habrá impunidad. Y así lo hemos ido demostrando a raíz de estos lamentables hechos. No sólo en el caso de la actuación de funcionarios policiales o de seguridad del Estado, que de manera individual mancillaron su uniforme, sino de aquellos civiles armados que se dedicaron a quemar personas en las calles, que se dedicaron a disparar a sangre y fuego a cualquier ciudadano que pudiera estar incluso muchas veces queriendo transitar en una vía pública con barricadas colocadas en lugares estratégicos, recordemos que muchos de ellos, muchos venezolanos, fueron asesinados, fueron lamentablemente agraviados porque esos obstáculos o aceite colocado en la vía pública ocasionó sus muertes. En tal sentido, pues, el Estado venezolano, hablo en nombre del Ministerio Público, como uno de los operadores del sistema de justicia, como el titular de la acción penal, demostraremos y entregaremos, no sólo a la opinión pública, como lo hemos venido realizando. Para recordar un solo caso, recientemente este Ministerio Público acusó al funcionario que lamentablemente asesinó a David Allenilla, acusado con la máxima pena en función de ese lamentable hecho. Coloco ese como un caso referencial, pero no sólo en ese, en cualquier otro también hemos actuado. Por lo tanto, que quede esa señal ante la opinión pública nacional e internacional. En el caso de Venezuela, no somos como otros países que han practicado el exterminio, el terrorismo de Estado, donde sus ciudades, muchos de sus municipios son cementerios públicos, donde las fosas comunes son parte del paisaje, ciudadanos mutilados, asesinados por el ejército de esos países, por las fuerzas policiales, y donde hemos visto que en la Corte Penal Internacional dichos Estados han tenido inmunidad absoluta, en razón no sabemos de qué, pero obviamente yo siento que esta es una oportunidad que la va a afrontar de manera totalmente transparente el Estado venezolano, para demostrar que aquí en este país, quien viole derechos humanos, quien participe individualmente o grupalmente, selectivamente, en caso de violaciones a derechos humanos, no va a tener ningún tipo de inmunidad, sino va a tener castigo y sanción en base a los tratados de la República Bolivariana de Venezuela Muchas gracias.